Muy bien, seguimos aquí en News Geek, el programa de tecnología de RPP TV y en todos los programas, bueno casi todos, tenemos un equipo para mostrarte de repente no sabías que existía, de repente estabas interesado en saber cómo funciona o de plano, pues estás buscando algo parecido. Este es el equipo del día. Ya habíamos hablado de los Galaxy Buds, estos audífonos de Samsung que son básicamente botones que te pones en los oídos y que funcionan de manera inalámbrica y que también llevan un case. En este caso he tenido la chance de probar los audífonos de Sony, los WF-1000XM3. Seguramente el peor nombre que vas a escuchar, pero seguramente uno de los mejores productos en su categoría. Para empezar estamos hablando de audífonos que vienen alojados en este pequeño estuche que también sirve como cargador de ambos. Digamos que la presentación es bastante buena, está muy bien construido. No he traído la caja aquí, pero en la caja también vas a ver un set de seis boquillas o chuponcitos de jeve y de otro tipo de material, de hecho que estoy usando en este momento, que más parece una esponja que se adapta muy bien al oído. Tienes una amplia colección de esponjitas o de chuponcitos para que no baile el audífono dentro de tu oído. Pues estamos hablando de audífonos de 8 gramos de peso y que cuentan con una autonomía realmente interesante que en conjunto podría llegar entre las 5 a las 6 horas con conectividad directa y un case que te permite cargar por lo menos hasta 24 horas de uso de ambos dispositivos. Tienen una distancia de 10 metros de uso, así que si quieres tirarte a la cama y ver televisión con los audífonos puestos y conectar el Bluetooth del televisor a tus audífonos, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Cuentan con una aplicación de Sony también que permite graduar uno de los mejores detalles del equipo. Son canceladores de ruido. Son uno de los pocos dispositivos True Wireless, o sea que no tienen ningún cable, que llegan realmente a una cancelación óptima de sonido. No esperes el resultado de audífonos grandes o los de Vincha, como los Bose QC35 II o los mismos Sony BWH-1000XM3 o cualquier otro, un Sennheiser, lo que sea. Sin embargo, para el tamaño que tienen, realmente hacen un trabajo excepcional. Tienen dos pads, tienen al lado un pequeño circulito, que es la parte táctil, que afortunadamente no funciona con toques accidentales, sino con toques realmente firmes. En el del lado derecho podemos ajustar, bueno, básicamente cualquiera se puede ajustar, pero mi preferencia ha sido esta. Al lado derecho he podido ajustar el asistente de Google o tratar de ver el modo ambiente o el reductor de ruido. ¿Qué significa el modo ambiente? Pues que tú puedas graduar qué tanto ruido externo recibes a través de los audífonos para que la experiencia no sea completamente inmersiva y que por lo menos tengas ligera sensación de lo que ocurre fuera en el ambiente. Cuando cancela el ruido, olvídate, no vas a escuchar mucho y seguramente será un poco peligroso cuando sales a manejar scooter o bicicleta. Trata de no aislarte tanto y mantener allí el sonido activo. Lo bueno, como te digo, es que tú puedes graduar la cantidad de ruido. Hay unos circulitos, una especie de huequitos al lado de estos pads y son justamente los micrófonos. Esos pequeños agujeros son los micros por donde el audífono genera la fórmula. ¿Cómo funciona la cancelación activa? Básicamente, tú te pones los audífonos y no es que se prive el sonido por presión. El audífono comienza a analizar el espectro sonoro. Si estás en un avión, por ejemplo, si estás en la calle, empieza a analizar el ruido y a tu oído envía frecuencias que anulan ese ruido. Por eso son reducción de ruido activa. Hay una fórmula algorítmica que utiliza a nivel auditivo para enviarte a tu oído sonidos que borren lo de fuera. Son muy prácticos de usar. No se caen así nomás. Tienen un muy buen tamaño. Son NFC, como ves en el video. Simplemente emparezcas tu teléfono con un solo toque y automáticamente ya están conectados, funcionan en multiplataforma, funcionan con iOS, funcionan con Android, funcionan con Windows. ¿Qué no me gusta? Pues ya me había acostumbrado mucho a los Galaxy Buds y a su carga reversa, en donde tú colocas el teléfono en la noche, el teléfono que tenga carga reversible, y tú pongas el estuche encima para que por inducción el equipo vaya cargando. Esto no lo tiene. Carga por USB-C. Y el lugar donde ha puesto el cargador tampoco es el más óptimo, seguramente para ponerlos echados y que tú bajes esto y saques los audífonos, pero es un poco incómodo. Están costando 229 dólares a nivel internacional. Evidentemente aquí en el país cuestan un poquito más. Pero te digo algo si estás buscando una experiencia de este tipo. Son muy buenos en reproducción de sonido. A mí me sorprende que Sony haya de repente decrecido un poco en graves en esto y que la experiencia sea mucho más integral. Que no tenga el pu-pu. Que tú también lo puedes ajustar básicamente en ecualizador, pero acá no lo tienes por naturaleza. Tiene un sonido muy dulce. En llamadas se escucha bastante bien. La gente te escucha bien también a través de los micrófonos. Funciona muy rápido. El emparejamiento incluso te permite escuchar por voz del audífono cuánta batería tienes, el nivel de conectividad. El asistente de Google también se empareja muy rápido. O Siri en el caso de que quieras utilizarla. Realmente es una experiencia integral. Si vas a salir a hacer ejercicio, olvídalo. No tiene ninguna certificación IP. Por lo tanto, el sudor o el excesivo sudor podría afectar su rendimiento también. Creo que dentro de todo el espectro de audífonos nuevos que han aparecido de este tipo, desde la presencia de Live, desde la presencia de los AirPods de Apple, son un combo realmente interesante, superior en calidad, en versatilidad y en ajuste. Creo que es una buena experiencia y no sería difícil recomendarlos si tienes la plata para pagarlos. Si quieres algo de mayor intensidad, pues olvídate de los audífonos de botón. Tendrías que centrarte en audífonos más grandes, supraurales o que vayan en vincha o que tengan más potencia para reducir el ruido. Pero tranquilamente podrías vivir con esto o viajar con esto incluso en jornadas de 3 a 4 o 5 horas, disfrutar podcast. En fin, de toda la experiencia True Wireless que he probado de audífonos sin cable, estos WF-1000XM3, sí, el peor nombre de la historia, pídelo, eso si entiendas, WF-1000XM3, cambiense el nombre, yo creo que es de lo mejorcito que ha llegado a mis oídos y ese fue el equipo del día. Para más detalles de este y otros equipos reseñados aquí en NewsGeek TV, te recomiendo ingresar a newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP Noticias. Si es más fácil, RPP.